Desde el CRAC venimos liderando todo lo relacionado a la definición de la situación de libreta militar de la población víctima. ¿De qué manera la lideramos? Estamos articulando junto a la unidad de víctimas y el distrito militar que esta población pueda definir su situación como tal. ¿De qué manera pueden hacerlos? Llamando a los números del CRAC o escribiendo al correo electrónico, donde nosotros a la vuelta nos colocaremos en contacto y podremos empezar a definir esta situación. No dejen pasar la oportunidad y ténganlo en cuenta. Ojo, solo es población víctima.